Hola, buenas tardes a todos, soy Gonzalo de Mucho Bicho y vamos a hacer un vídeo hoy cortito pero para contar un poquito esta tarde. Lo primero de todo es que nos ha llegado a última hora una adopción nueva, se llama Nagini y es una pitón real, ya la tercera este mes, muy pequeñita, ha nacido en el 2018 y lo característico de esta serpiente es que ha nacido tres meses antes de la ley que prohíbe la cría de estos animales, así que yo creo que pertenece a la última generación de pitones reales legales, por así decirlo. Viene en perfecto estado super sana y documentada, es un animal CITES2, un animal protegido, nosotros la vamos a llevar a veterinario para poner el microchip y que esté en cuarentena, ¿vale? Es preciosa, la vamos a dejar aquí a Nagini que nos acaba de entrar esta tarde, super chulo, es una pitón real. Bueno, y hablando de animales exóticos ya lanzaremos una noticia a final de semana aunque ya se ha filtrado, pero bueno, estar atentos. Segunda cosa, nos ha llegado una caja solidaria para los animales que tenemos acogidos de Cozar Natura. Para los que no conozcáis, Cozar Natura es como mucho bicho pero vive en el Norte y lo más guay o lo que más me gusta a mí es que trabaja con aves rapaces, es una pasada, hace en cetrería, con búho, en halcones, de todo. También hace talleres de naturaleza y de vez en cuando, como son miembros de honor, pues nos envían cositas por los animales. Vamos a hacer aquí un pequeño unboxing. En esta ocasión, además nosotros le damos mil millones de gracias, muchísimas gracias por este Eno, que nos viene genial porque tenemos ahora un montón de Haster, de Herbos y nos viene súper, súper bien. Además también se lo damos a las tortugas de tierra, así que muchas gracias. Arroba Cozar Natura nos da también un paquete de pienso, porque otra cosa no, pero comer, los bichos comen. Y atentos, lo más importante, que esto sí lo sabía yo, ¡tachán! Es el calendario de 2020 de Cozar Natura. Una cosa que tienen ellos, que envidio muchísimo, es que viven como en mitad del campo, allí en el Norte, y son fotógrafos de naturaleza y hacen ellos una fotografía a animales salvajes. Mirad, lo que es ellos, dar un paseo. Yo como mucho veo un abejaruco o un milano y miren ellos lo que ven. Son fotos realizadas por ellos. Mirad, esos Cozar Natura. Entonces tenemos estos calendarios y ¿sabéis lo que vamos a hacer con estos calendarios tan chulos de animales, de fotos hechas por ellos? Vamos a sortearlo. Vamos a sortear un calendario de Cozar Natura de animales para los socios del Club Mucho Bicho. El Club Mucho Bicho es una plataforma que tiene el Centro de Naturaleza para los miembros que quieran no sólo disfrutar de ofertas en los talleres y actividades que realizamos, sino personas que quieren colaborar con nosotros, ya que la cuota de socio va en parte para la azoterapia solidaria o para los animales acogidos. Es una forma de ayudar a muchos bichos. Mirad qué fotazas hacen ellos. Yo no sé cómo consiguen encontrar estos animales y que se les espanten. Increíble. Un oso, un zorro. Bueno, si queréis haceros con este calendario, es un sorteo solo para los socios del Club Mucho Bicho del Centro de Naturaleza. Así que nada, estar atentos, haremos un sorteo y ya avisaremos quién es el ganador. Un saludo y seguirnos porque esta semana va a ser de las semanas que más noticias daremos de mucho bicho. Un saludo y hasta otra. No abandonéis animales exóticos en el río.